Muy elegante, muy mexicana, Argelia Colín a llamar la atención. Por nuestras cosas, nos vamos a llegar a emborracharnos, nomás nos tomaremos cuatro copas. Me tienes que decir por qué te fuiste, yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera retener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado. Volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas, y estamos recordando nuestras cosas. No más mientras tomamos cuatro copas. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado. Volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas, y estamos recordando nuestras cosas. No más mientras tomamos cuatro copas. ¿Me invitas una copa? O te la invito. Argelia Colín, ¿de qué quieres las copas? Hay tequila, mezcal. De brasier. No, de esas no. No, no, de esas no. Esas ya las tenemos a fuerzas. De otras. De otras. Tequila. Porque también hay copas de agua fresca. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. No, 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 vamos a llegar a emborracharnos, dice claramente. Ah, bueno. De acuerdo. Yo de tequila. ¿Tú? Yo mezcal. Va, que va. Un mezcal. Hay que consumir lo que el país produce. Yo pulque. Eso. Sí. Tepacha, ándale. ¿Cómo se llama en Michoacán, César? ¿Cómo se llama la bebida tradicional? Es la charanda. Ahí. ¿Y en Sonora? Bacanora. Ay. Pero si hay para todos. ¿Y en Chihuahua? Sotón. Ajá. Y, y este, en la costa del Pacífico. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pues ahí casi pura Chévez. Tuba. Ajá. La Tuba. La Tuba. ¿Y el Tejuí no es por allá por Chihuahua? ¿Por dónde es el Tejuí? Es por Guadalajara, creo, ¿no? Por Lima. De los huicholes. Sí. O. De los Dev altos.